Más dinámico que nunca con numerosas innovaciones digitales y por primera vez con propulsión totalmente eléctrica, así es el nuevo BMW Serie 5 Berlina. Como BMW i5, la nueva edición de la Berlina de negocios más exitosa del mundo, toma la delantera en el camino hacia la movilidad premium sostenible en el segmento de vehículos de gama media alta. La consecuente electrificación, el avanzado sistema de visualización y control BMW iDrive con selección rápida, los nuevos servicios digitales y el aumento de la sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del producto caracterizan los avances realizados en los campos del futuro que tienen una importancia central en la actual transformación del grupo BMW. Un lenguaje de diseño claro y reducido acentúa la elegancia deportiva y la presencia del nuevo Serie 5 Berlina. En comparación con el modelo predecesor, la nueva edición ha crecido en longitud 97 milímetros hasta los 5.060 en anchura en 32 milímetros hasta 1.900 milímetros y en altura en 36 milímetros hasta los 1.515 milímetros. La distancia entre ejes se alargó 20 milímetros hasta los 2.995. El BMW i5 totalmente eléctrico está equipado con la tecnología BMW iDrive de quinta generación ampliamente mejorada y se lanza al mercado en dos variantes. El BMW i5 M60 xDrive que combina un propulsor 442 kilovatios 601 caballos con las prestaciones distintivas de M y características de diseño específicas. Dos unidades motrices altamente integradas en los ejes delantero y trasero conforman una tracción integral eléctrica. El par motor generado por el sistema es de hasta 820 Nm cuando se activa M Sport Boost o la función M Lodge Control. Esto permite al BMW i5 M60 acelerar de 0 a 100 kilómetros hora en 3,8 segundos estando limitada su velocidad máxima eléctricamente a 230 kilómetros hora. También está disponible el BMW i5 eDrive. Su motor eléctrico acciona las ruedas traseras y genera una potencia máxima de 250 kilovatios 340 caballos y un par máximo de hasta 430 Nm cuando se activa el Sport Boost o Lodge Control. El BMW i5 eDrive 40 acelera de 0 a 100 kilómetros hora en 6 segundos. Su velocidad máxima es de 193 kilómetros hora. . . . Gracias.